Hola y bienvenidos, tranquilos que no os habéis equivocado, estáis en androtalk.es No os preocupéis, no hemos cambiado la temática del canal, no nos dedicamos a la moda, no nos dedicamos a la ropa deportiva Sino que como sabéis, en nuestro canal analizamos todo tipo de dispositivos inteligentes, smartphone, wearables Pues que mejor que analizar unas zapatillas que van a medir nuestra actividad física Y si encima son de la marca Xiaomi, muchísimo mejor Os presentamos la Xiaomi Smart Sneakers Unas zapatillas que además de vestirnos, ayudarnos a desplazarnos un poquito mejor, de una manera más saludable Nos van a medir nuestra actividad física Y pensaréis, bueno, pues de que manera estas zapatillas van a medir nuestra actividad física Bueno, pues seguro que habéis oído hablar de las famosas pulseras de actividad Incluida la Xiaomi Mi Band y la Xiaomi Mi Band 2 Bueno, pues estas zapatillas de Xiaomi vienen dotadas con un sensor que se aloja en la parte inferior de la suela Que van a medir, bueno, pues todos nuestros pasos, las calorías consumidas Todo lo que podéis encontrar en las pulseras de monitorización Pero en este caso, trasladado a una prenda deportiva Unas zapatillas Antes de pasar a la parte inteligente de este calzado Vamos a dar un repaso exterior a las zapatillas Como estáis viendo, bueno, pues son unas zapatillas con un acabado en tela Realmente, bueno, pues es un tipo de fibra Pero que además, bueno, pues poseen unas características bastante interesantes Lo primero es la suela Como estáis viendo, toda esta parte blanca realmente está construida en goma EVA ¿Vale? Pero luego además nos vamos a encontrar un armazón Que aquí no lo vais a ver muy bien Pero que va en la parte inferior de la zapatilla Y que nos va a ayudar a que el pie esté bien sujeto Y no coja posturas que puedan perjudicar nuestra salud Estas zonas grises que hay aquí y aquí Bueno, pues es una goma que va a hacer que la zapatilla se agarre mucho mejor al suelo Y no podamos resbalar La flexibilidad es bastante buena Pero además también vamos a encontrar una característica Que podríamos decir heredada de los peces Y es esta zona que estáis viendo aquí Estas tiras Que realmente son una especie de costillas o de espinas Que serían similares a lo que ofrecen a los peces En cuanto a sujeción Es una especie de armazón Que van a evitar que el pie se mueva Y lo van a mantener sujeto Obviamente acaban en esta zona, en estas aberturas Donde están alojados los cordones Otra ventaja que vamos a encontrar Cuando realicemos actividades deportivas Y sobre todo cuando las utilicemos por la noche Son los cordones y esta parte trasera de aquí Que tienen un material reflectante Que va a brillar en la oscuridad Bueno, realmente no brilla en la oscuridad Sino que cuando una luz incide sobre ella Emite un destello para que sea fácilmente detectable Otra particularidad de estas zapatillas Es que no tienen la clásica lengüeta Que va separada Como en otras zapatillas Que tienen aquí una ranura y aquí otra Sino que está unida en una sola pieza A lo que es el cuerpo de la zapatilla Eso sí, es muy elástica Y no vamos a tener ningún tipo de problema Para colocárnosla Como he dicho Las zapatillas están realizadas En un material textil No es la típica capa simil de cuero O de lona Sino que es un tejido entre tejido Y que es bastante poroso Y va a permitir que la transpiración de nuestros pies Sea la adecuada Y vuelve a incidir sobre todo En la elasticidad del conjunto Que va a permitir que se adapten perfectamente A nuestros pies Si pasamos a la parte inferior o interior de la zapatilla Pues lo que nos vamos a encontrar es Justo debajo de la suela Digamos, de la plantilla El, digamos, hueco Donde va alojado el sensor Que nos va a permitir Medir nuestra actividad física La plantilla la podemos sacar Y, bueno, espero que lo podáis ver en la grabación bien Bueno, pues aquí en el interior Es que creo que no se ve muy bien Bueno, pues hay un pequeño alojamiento Donde va a ir alojado el sensor Voy a ver si lo puedo quitar Para que lo veáis un poquito mejor Aquí está Hay una pequeña tapita de goma espuma Para así nos llevamos el sensor alojado Y en su interior iría lo que es el sensor En cuanto a la plantilla Bueno, pues no os preocupéis Porque como estáis viendo Es la típica plantilla de goma espuma anatómica Y que podéis encontrar en la mayoría del calzado O sea que en caso de que se deteriore Bueno, pues es muy probable que sea muy fácil Encontrar una con la que poder sustituirla Y esto evitará Bueno, pues al final que entremos en contacto Con la parte donde va alojado el sensor Del que hemos hablado hace un momento Turno del sensor Esta especiecita es la que viene alojado En el interior de la zapatilla Y es la que va a medir nuestra actividad física Si os dais cuenta Bueno, pues es de la marca Bueno, o el sistema es Amaya Fit Que es el mismo que vais a encontrar En algunos de los relojes De actividad física de Xiaomi Así que bueno, pues vamos a abrirlo Y así vemos de qué está hecho Cómo es Tienen este estuchito Voy a sacarlo También deciros que bueno Vienen unas pequeñas instrucciones Pero bueno, pues como no están distribuidas De manera oficial en Europa Bueno, pues está todo en China Así que bueno, pues va a ser difícil entenderlo Abrimos la bolsita Así podemos sacar el sensor Aquí lo tenemos Mira aquí en este cartoncito ¿Hace alguna instrucción más o algo? Sí, bueno, nos encontramos otro manual de instrucciones Que también está en chino Tenemos un código QR Que será para bajarnos la aplicación Aunque ya os adelanto Que es la aplicación MyFit La misma que utilizamos para las pulseras MyBand La podéis descargar de Google Play Y además está totalmente en castellano Y bueno, pues si lo tradujésemos Bueno, pues muy fácilmente O muy probablemente Nos indicaría los pasos Para alojar el sensor Que bueno, pues ya os hemos dicho Hay que quitar la plantilla Quitar la pequeña parte de goma espuma Y alojar el sensor También nos dice Dónde va la pila Que bueno, pues es dura bastante tiempo ¿Vale? No penséis que vais a tener que estar cambiándola cada semana Pero como está en perfecto chino Pues no la podemos traducir En cuanto al sensor Que viene aquí pegado No me contaba Digo dónde está Bueno, lo tenemos aquí pegado Vamos a despegarlo de aquí Y bueno, pues es esto Está fabricado en plástico Y bueno, pues aquí tiene una tirita Que me imagino que si Tiramos de ella Pues sacaremos El alojamiento Donde va La batería Bueno, aquí está el sensor Para sacar la pila Bueno, pues tiene aquí una pequeña abertura Introducís la uña O un pequeño cuchillo Un poquito de algo Realmente es un poquito La sola pila que tiene Y ya tiráis Y sale Bueno, como veis Es muy sencillito No tiene mayor historia tampoco Aquí tenemos Al alojamiento de la pila Y en caso de que la tengamos que cambiar Pues sería quitarla Y añadir la nueva Creo que es la del tipo CR232 Que os recordad que es Y bueno Pues es muy fácil encontrarla En cualquier tienda de electrónica En un gran almacén Donde queráis ¿Vale? Uy, que se cae Voy a perderla Vale Introducirla otra vez en su sitio Colocamos Y ya estaría dispuesta Para introducirla En nuestra zapatilla Bueno, antes de nada Obviamente habrá que sincronizarla Con la aplicación Así que voy a sacar el teléfono Y vamos a sincronizar El dispositivo Este sensor Amazit Con nuestro teléfono También deciros Antes de nada Que Bueno, pues en el caso De que se rompiese O cualquier otra Pega que le pudiese encontrar Los vamos a encontrar Sueltos ¿Vale? También los podéis encontrar En tiendas como Gearbest O También los podéis encontrar En tiendas como Banggood Que es la que nos ha proporcionado Las zapatillas Y tiene un precio De unos 12 euros Aproximadamente Lo que es Este sensor ¿Vale? En cuanto a las zapatillas En sí Pues como estáis viendo Ahora mismo Están en torno A unos 42,67 euros Siempre incluyendo Los gastos de envío Ahora sí Bueno, pues voy a arrancar La aplicación de MyFit La tengo aquí No está sincronizada Con MyHome ¿Vale? Que es la otra aplicación Donde se suelen enlazar El resto de Digamos Dispositivos de Xiaomi ¿Vale? Las lámparas inteligentes Los sensores de movimiento Los router wifi E incluso Pues el robot MyRobot Bueno, pues eso se Utilizan Con la aplicación MyHome Pero en el caso De las zapatillas Se utiliza la misma Que la MyBank Que es la aplicación MyFit Y que está totalmente En castellano Estamos en la aplicación Aquí la tenemos Y bueno Pues lo que vamos a hacer Es ir a nuestro perfil Y vamos a añadir Un nuevo dispositivo Aquí, bueno Pues veis que yo tengo La MyBank vinculada Tiene su reloj Basculada O bien Aquí en la parte inferior Veis que pone Zapatillas Vamos a ir a zapatillas Bueno, bueno Sabéis que se recogerán Datos De actividad Después de vincular El dispositivo Le vamos a decir que sí Ahora nos pregunta Que seleccionamos Que chip lleva Como estáis viendo Nosotros tenemos este Pues vamos a pulsar sobre él Se pone a buscar Nos dice que mantengamos Cerca las zapatillas Obviamente Todavía no lo hemos puesto Vamos a quitar el sensor Por si estuviese Digamos desactivado En modo abro de energía Para que lo detecte Dice que si se enciende la luz Que lo sacudamos Ya lo hemos sacudido Y bueno Pues ahora ya estaría Sincronizado Con nuestras zapatillas De hecho También está detectando Que tiene una actualización De firmware Y bueno Pues está aprovechando Para descargarse La actualización De firmware E instalarla En nuestro sensor De movimiento Vamos a esperar Que termine Eso es una buena señal Que siempre tengan Digamos un mantenimiento activo Y bueno Pues que a cierto tiempo No se actualice En el software Y así Poder corregir fallos O añadirle nuevas funciones Ahora ya nos dice Bueno pues que Pongamos el chip En la zapatilla Vamos a instalarlo La verdad es que no sé Ahora mismo En cual debería ponerlo Si es en la derecha O en la izquierda Bueno yo lo voy a poner Ahora mismo en la izquierda Que es a la que le he quitado La tapita No sé si lo veis ahí bien Está ahí Bueno yo voy a ponerle El sensor Imagino que da igual Bueno a ver Se me ha caído Dentro de la zapatilla Vale ya está instalado He dejado A ver si lo veis bien Ahí he dejado la tirita Para estarlo aquí Fuera Para que sea fácil Luego quitarlo Y bueno pues ahora ya Le pongo otra vez Su suela Su plantilla de goma espuma Y estaría completamente Instalado Vamos a decirle La aplicación Que sí Que ya lo tenemos Puesto Lo hemos instalado Ahora nos pregunta En qué zapatilla Queremos instalar el chip Bueno Nos dice que Bueno para garantizar Que sea un poquito más preciso Seleccionar la zapatilla En la que he puesto el chip Nosotros la hemos puesto Ahora mismo en la izquierda Así que pues Como estaba en la izquierda Lo dejamos ahí Le damos a siguiente Y ahora habla De una calibración Estática Durante la calibración Ponte de pie Con tus pies A la altura De los hombros Durante 5 segundos Para obtener Unos datos más precisos Bueno Yo como todavía No he calibrado No me las he puesto Las zapatillas Pues obviamente Esto no lo puedo hacer Así que Le voy a dar a cancelar A ver si luego me permite Calibrarla Más adelante Ya tenemos ahí Nuestras zapatillas Configuradas Y listas Para ser utilizadas Bueno Totalkers Pues ya tenemos Nuestras zapatillas Xiaomi Nuestras smart Sneaker Configuradas E instaladas En nuestro smartphone Para medir Nuestra actividad física Así que Para ir terminando Vamos a hacer un repaso A sus características A sus especificaciones Más importantes Deciros que Para poder utilizar Las zapatillas Vais a necesitar Un smartphone Con Android 4.4 O superior Y también O van a funcionar Con IOS A partir de la versión 8 Necesitaréis también Una conexión Bluetooth 4.0 BLE O la Low Energy BLE Que significa Bluetooth Low Energy ¿Vale? Esas son las especificaciones Mínimas No os puedo dar datos Por ejemplo De duración de la pila Porque ahora mismo No lo sé Pero bueno Pues es muy probable Que por lo menos Nos aguante un mes O por lo menos dos meses Porque si tenemos que estar Cambiando la pila Cada poco tiempo La verdad es que sería Bastante incómodo Interesante también La parte de los reflectantes Para si las utilizamos Por la noche ¿Vale? Para que nos vean El tema de Este sistema Digamos De costillas O bueno De espina Como si fuese una raspa Para sujetar el pie ¿Vale? Cuando lo abrochamos Con el cordón Para que no se mueva Y también lo que es La arquitectura interna De la zapatilla Fabricada por un lado En la suela En goma Espuma Eva Esta parte Goma Más tradicional Sobre todo Para el agarre Y luego Las costillas internas Que lleva Para mantener Nuestro pie Digamos Estático Y que no sufra Unas flexiones Que sean perjudiciales Bueno Pues para Su fisionomía Curioso El detalle De la lengüeta Que va En una sola Digamos Pieza Con todo el cuerpo De la zapatilla Y bueno Pues el acabado De la misma Que está realizado En un material Pues entretejido ¿Vale? Es una fibra sintética Entiendo Entretejida Y que realmente No es No es Una lona También Tenemos Aquí un Material duro Que va a hacer Que nuestro talón Este bien sujeto Y que bueno Pues tampoco Resulte dañado Al utilizarlas El precio Ya lo hemos dicho En torno A unos 43 euros Que es muy sencillo Como habéis visto Cambiar el sensor Cambiarle la pila Y también Bueno Porque las plantillas Al ser de goma espuma Bueno Pues también En caso de que Resultasen dañadas Las vamos a poder Reemplazar De una manera Bastante sencilla La verdad Es que por el precio Que tienen Bueno Pues tenemos Una zapatilla Que parece bastante Cómoda Y sobre todo Anatómica Si es de Xiaomi Pues muchísimo mejor Un punto más A su favor Y ahora ya Bueno Solamente nos queda Probarlas Así que nada más Andro Talkers Espero que os haya parecido Interesante este vídeo Os dejaré en la zona De comentarios Los enlaces A la tienda De Banggood Donde podéis encontrar Las zapatillas Con lo que es La zapatilla Propiamente dicha Deciros que Está disponible En tres colores En color negro En color gris Y creo que recuerda También que está En un color Azul o oscuro Pero la verdad Es que a mi La que más me ha parecido Más bonita Más llamativa Es esta En color gris Como he dicho Encontraréis el enlace De las zapatillas También os dejaré El enlace Al sensor de movimiento Por si os hiciese falta Cambiarlo en algún momento Y como siempre Pues agradeceros Que estéis ahí Si no estáis suscritos Al canal Pues animaros Que lo hagáis Que le deis al botón Like Que le deis al botón Me gusta Para ayudarnos Un poquito más Si os suscribís Recordad Marcar la campanita Para que os lleguen Las notificaciones Cuando suba Algún nuevo vídeo Y por supuesto Que lo compartáis Con amigos Y con familiares Y por supuesto En vuestras redes sociales Para que nos conozcan Un poquito mejor Un saludo Y nos vemos muy pronto Hasta luego Chau Chau